tenemos los mejores segmentos y tenemos los mejores invitados por acá me encuentro bien acompañada con los chicos de la red de jóvenes de comunicadores y linda me acompaña en esta entrevista en esta ocasión está rafael milches y raquel hernández y nos vienen a hablar de un teléfono así es un nuevo modelo le damos la bienvenida a los muchachos que no está visitando esta mañana de parte de la red de jóvenes comunicadores raquel hernández y rafael vilche nos van a estar comentando sobre las características del nuevo xiaomi 12 pero buenos días muchachos buenos días un placer estar acá en viva nicaragua canal 13 siempre desde la red de jóvenes comunicadores queremos traer las nuevas tendencias tecnológicas es por eso que queremos venirles a mostrar algunas funciones de este nuevo modelo que el xiaomi 12 pro este modelo es más compacto en decir así por su pantalla principalmente desde que lo vemos el modelo nos sorprende y nos llama mucho la atención es de alta gama desde hace tres años la marca xiaomi ha querido posicionarse en el mercado y es por tal razón que ha tratado de implementar este nuevo modelo que es súper pero muy muy excelente qué tal es la calidad de la cámara las fotografías te salen al 100 incluso hay una función que me gusta mucho que ella puede capturar capturar lo que son objetos aunque estén en movimiento entonces la cámara es sorprendente y les tiene una capacidad de 150 megapíxeles bastante parecido a lo que son los iphone mira cuál podría ser ya que es un nuevo celular vos sabes que lo que uno espera siempre cuando cuando ve un nuevo dispositivo es que sea mejor que uno anterior entonces qué es lo que caracteriza al xiaomi 12 pro de los anteriores así es podemos ver bastante similitud con el xiaomi 12 y el xiaomi 12 pro pero lo que lo caracteriza al xiaomi a este nuevo modelo es que también tiene vos sabes de que cuando está ocupando mucho el celular se te recalienta entonces este tiene ese sistema para refrigerar el el celular y para que no se te recaliente demasiado porque a veces nosotros lo dejamos de ocupar tal vez éste lo ocupan para diferentes cosas verdad y entonces eso es lo nuevo que tiene también tiene un snapdragon 8 generación 1 también éste tiene 12 gigas de ram y 256 de almacenamiento excelente y si cree que es súper bueno qué tal es con la carga pues a veces también nos preocupamos por cuánto tiempo nos va a durar la carga que tan que tanto tiempo lo tenemos que poner también a cargar creo que esta es una de las funciones que más nos gusta porque ya nosotros que podemos pasar todo el día sin necesidad de cargarlo porque éste tiene una carga que es súper pelo en tiene una velocidad muy amplia lo ponemos a cargar en 18 minutos y alcanza el 100% de la batería increíble 18 minutos y entonces 18 a 36 minutos lo máximo pero es un celular muy pero muy novedoso entonces ustedes están recomendando este teléfono así hablaba de la cámara que es muy buena a la hora de cargarlo es rápida cuánto tiempo dilata porque una cosa es que en 36 minutos pero que a la hora de descargarse más que todo con la fotografía si usar bastante continua lo que es la cámara para vídeo fotografía es donde más va a tener un calentamiento pero en sí es una función muy pero muy buena la que tiene este nuevo modelo deseado este ya está disponible acá en nicaragua todavía no este próximamente los anuncios fueron desde febrero a finales de febrero pero ahorita está más que todo posicionado en lo que españa ya los usuarios han confirmado lo que es la nueva experiencia de este modelo una experiencia que está muy catalogada como buena en la alta gama y por supuesto si a mí este se está caracterizando por llevarle un poco más de sofisticado a los usuarios porque ya no sólo son los iphone sino de que tenés este celular enorme en la mano y poder ver la diferencia de que tiene algo de calidad en la mano en comparación a los precios también que qué tan caro va a ser este xiaomi 12 pro como siempre los xiaomi tienen ese rango de precio accesible se podría decir comparado a otros modelos de alta gama que están en el mercado entonces esperemos a ver qué bueno nos trae esto si va a ser aceptado porque también está este de que lo puedes traer pues pero no sabe si a la gente le va a gustar aunque si promete bastante y pues esperemos a ver ok perfecto bueno según yo estaba leyendo no va a ser el teléfono tampoco más caro de xiaomi a la venta en españa y este bueno dice que hay uno de los xiaomi el xiaomi mi 11 ultra sigue ostentando ese puesto o sea que ese xiaomi mi 11 ultra es uno de los celulares más caros que tiene esta marca ahí en españa y bueno ya veremos ojalá este sea bastante accesible porque con la función y las funcionalidades que tiene está bastante buenísimo y que sea accesible pues sería muchísimo mejor bueno muchas gracias y gracias por venirnos siempre a actualizar ya sabemos que el teléfono es una necesidad ya no sólo se ocupa para las redes sociales lo ocupa para trabajo lo ocupa si tienes algún emprendimiento para promocionar lo que quiere ofertar así que es importante en dar un teléfono que tenga capacidad de almacenamiento capacidad de la cámara y capacidad para todo así es y siempre hay que buscar lo que es más cómodo por supuesto y xiaomi trae todo lo que son estos componentes en este nuevo modelo chico para que las personas estén bastante actualizadas con ustedes las redes sociales de la red de jóvenes comunicadores nos pueden encontrar en facebook como rd comunicadores al igual que en instagram y también nos pueden encontrar a través de las plataformas de tick tock y twitter excelente muchísimas gracias vamos a continuar con más de la revista viva la vida